Hace cinco años, la estudiante Nimbe Selene salió de su casa rumbo a la escuela, pero no regresó. Actualmente tendría 21 años. Sus familiares la buscan y ausencias. Es un trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Veamos esto. Pues que ella aparecerá y que en algún momento esperemos que retome su vida. Por eso nosotros seguimos con la búsqueda. Porque sentimos que ella va a aparecer y que en algún lado está la línea detenida o en algún lado. Y la seguimos buscando y apoyando en lo que ella quiera el día de mañana cuando esperemos encontrarla. Han pasado cinco años de que Nimbe Selene salió de su hogar, ubicado en el municipio de Los Reyes, La Paz, para dirigirse al centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 35, ubicado en el municipio de Valle de Chalco. Cinco años de una ausencia que ha ensombrecido a la familia Cepeta Xochigua. Yo estoy buscando a mi hija Nimbe Selene Cepeta Xochigua, que desapareció el 30 de mayo del 2019. Ella desapareció a las seis y media de la mañana aquí rumbo a su escuela. Iba al Cepeta 35, a las seis y media de la mañana. Ella tomó su transporte en la cabatera Federal México-Puebla, kilómetro 18.5, con dirección al bachillerato técnico Leona Vicario, ubicada en Valle de Chalco. A cinco años y dos meses de la desaparición de Nimbe Selene, no hay información para la familia, quienes la buscan en Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Veracruz e Hidalgo. Sus padres van y vienen a ministerios públicos, hospitales, servicios médicos forenses sin obtener respuesta. Han pasado cinco años de la desaparición de Nimbe Selene, de la colonia La Paz, en el municipio de Los Reyes de La Paz, en el Estado de México. Cinco años donde las autoridades no tienen ninguna pista de su paradero. Cinco años donde los padres salen a la calle a pedir el apoyo de los ciudadanos. Pues desafortunadamente no tenemos ningún dato o pista para su localización. Lo que sí, pues, hemos tratado de investigar y por lo menos en la escuela, sus compañeros, nadie nos da ninguna información, ya que ese día hubo evento de universidades. Las universidades dieron sus plataformas para que los jóvenes continuaran sus carreras. Y ella, pues, ese día fue al evento, pero ya no supimos si llegó o no llegó. Las investigaciones que se han llevado hasta el momento no han tenido resultados, incluso están plagadas de errores. Una de las más graves se dio el 23 de noviembre del 2019, cuando Gustavo Torres Calderón, encargado del Departamento para la Búsqueda y Localización de Personas Extraviadas o Ausentes de la Fiscalía del Estado de México, emitió una ficha donde señalaba que Nimbreselene Cepeta Xochigua fue localizada con vida, lo que frenó su búsqueda por dos años y siete meses. Sí, desafortunadamente, como dos años después de que se perdió mi hija, hubo un evento de grupo de Coahuila, de que vino un grupo para hacer una plataforma de ADN para nivel nacional y fuimos a la muestra, mi hija y yo, y ahí nos dijeron, al buscar los datos de ella, nos dijeron que ella ya estaba localizada con vida. Y resultó que esos datos eran erróneos, ya que, pues, nosotros seguimos con la búsqueda. Actualmente, se ofrece una recompensa de 300 mil pesos por quien dé información sobre el paradero de Nimbreselene. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.